Ahora más que nunca es importante que las futuras mamás se mantengan al día con las vacunas recomendadas durante el embarazo, como la tosferina y la gripe. Cuando las mamás reciben una vacuna durante el embarazo, esa protección se transmite al bebé para ayudar a protegerlo durante los primeros meses de vida. Calóptima invita a todas las mamás futuras a que llamen a su médico y hagan una visita prenatal para recibir estas vacunas y otros exámenes médicos importantes. Para obtener más información, llame a Calóptima al 1-714-246-8895 o visite calóptima.org.